La verdad que sí, nosotros desde ANSAFE estamos completamente en rechazo de esa prolongación del ciclo lectivo, ya que tampoco creemos que con cinco días que se prolongue el ciclo lectivo se recuperen los contenidos. Los contenidos han sido recuperados cada uno de los docentes durante todo el ciclo lectivo, finalizado en nuestras paritarias, que este año también las paritarias, los acuerdos paritarios no fueron rápidos y se prologaron hasta mayo, pero eso tampoco la culpa la tiene el gremio y estamos completamente, también es el gobierno el que está trabajando, las paritarias y el que llevó también a esta prolongación de las mismas. Así que creemos que es injusto que se prolongue en cinco días más el ciclo lectivo, porque tampoco le vemos la finalidad y qué se puede llegar a conseguir con cinco días más en diciembre con el calor y los contenidos ya fueron recuperados durante el año. Más allá de lo que puede ser el tema gremial, el derecho a la huelga o el derecho al reclamo y más allá de que si el alumno recuperara o no, o si sirve o no. Pregunto, el tema de las fechas de exámenes, ¿no? ¿Se cruza también ahí con el si se extiende el ciclo lectivo o no? Y sí, lo que es superior no, porque la finalización del ciclo lectivo es superior, es el 29. Lo que es primaria y secundaria sí, porque también tienen el proceso de recuperación de los alumnos, en lo cual queda superpuesto. Finalizado en lo que figura en el calendario escolar 2017, que lo puede ver cualquiera en la página del Ministerio, la fecha de finalización del ciclo lectivo es el 15 de diciembre, o sea que finalizado es la semana posterior a esa fecha de finalización están las clases de apoyo y de recuperación de los chicos, o sea que si lo prolongamos una semana más, ¿a cuándo no vamos? Hubo voces críticas también desde el SADOP, Martín Lucero también se expresó claramente. La pregunta es, ¿qué se avizora en materia gremial? ¿Si va a haber algún planteo o algo por el estilo? Sí, por supuesto, a nivel provincial, desde nuestra comisión directiva provincial, están haciendo los planteos correspondientes en el Ministerio de Educación sobre el rechazo de esta prolongación. ¿Y se supone que van a accionar conjuntamente con los otros gremios o todavía no está definido eso? Calculo que sí, la verdad que eso yo lo desconozco, pero calculo que sí, ya que en la paritaria no participa únicamente ANSAFE, sino que estamos agrupados todos los demás gremios.